¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de Nicaragua? Dale like a este video si apoyas al equipo de Nicaragua. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el juego de República Dominicana vs Nicaragua. Amigos, juego 2 de la serie del Caribe 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica que va a comenzar a las 2 y 30 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 3 y 30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 4 y 30 pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 5 y 30 pm. En España estamos hablando que comenzará a las 11 y 30 pm. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de República Dominicana vs Nicaragua. Nicaragua. Ok, amigo, noticias para República Dominicana por Telemicro o Digital 15 Nicaragua por Viva Nicaragua Canal 13. O también lo pueden ver para toda Latinoamérica por la señal de SPI en Deportes o SPI en Amigos. Si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse el día de hoy, viernes 2 de febrero de este año 2024. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la serie del Caribe Miami 2024. Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. Chau!